Empezamos otro día más de GTA, otro día más de este maravilloso juego que ya casi lo terminamos por cierto Cuento único cuando usted se estrella manejando en stream, no, yo no me puedo estrellar, yo no me puedo estrellar en stream Que estamos a punto de hacer Uy no, Caramanga, tiene muchas curvas, gas Bueno, Santander, todo Santander, literal Es que tu novio Hola Kevin, ¿cómo estás? Sí, como las suyas Todo colombiano, Santander, peor Hola Matheus Hola Matheus Sí, se retoca, Magakuta, es horrible, horrible Igual él me cae mal La verdad, ese tipo me cae re paila No lo he escuchado todavía Todavía no Hola Andrés Hola Andrés Así que si hago esto prácticamente ya Quedo mela, quedo libre Hola Flash ¿Cuánto se demoró la pieza grande que te dice en el brazo? Creo que ocho horas Por ahí FBI Y quedó limpia En vez de estar ante En vez de estar ante No, 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 no No, 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 no We're waiting for someone to come out of it Ok Ok Mi corazón Ni un cerebro Alala, ya De buena Yo no creo que vayan a soltar a Michael el cielo A la nada Radio apagado A ver ese No Voy casi a la mitad ¿Qué? Casi al final Casi al final Casi, casi O sea, no exactamente en el final Pero ya casi llego al final Tampoco Dios mío, pero ¿y entonces? Bien, Raya Gracias, Palir Ya el que salga tiene que ser No me van a poner a esperar más carro acá Ese es ¿Ese es? No, no No, no ¿Cuánto más? Pero ni siquiera me dan algo aquí ¿Cómo puedo hacer? ¿Me quedan? Puedo mirar para la derecha No puedo mirar a Lester No puedo hacer nada ¿A la Fixer? Ese es, ese es, ese es Sí, porque salió mierda Mi trabajo perfecto Ser sigilosa Y aparte de eso, manejando Es que más que lo choca Hay una rea Me va a ver Hola, Hampa Igual ¿Cómo quieren que no me vea? ¿Puedo mirar? Ponle el smartphone O el pad O lo que sea Por un minuto No surf No estoy tratando de Tener a este Es Es que es re obvio Vamos a ir detrás de él Acá Aquí, aquí Es que es ser sigilosa Quiero un carro Dios mío, quiero un carro Te lo juro Soy muy lejos de él Demasiado lejos de él Si le pagas a tus mods El karma te recompensa con un carro Hoy les pagué Hoy les invité la comida a mis mods Hoy les invité a comer a mis mods Este es un regalo Díganme que streamer Les invita a comer a sus mods Ok Escucho rápido Ok, streamer mujer Pero ¿Y no tengo que pegarle? Vale Marica, pero Literalmente decía Cuando lleguemos a la casa Uy, casi lo chojo Me tengo que quedar acá Acá me quedo Acá me quedo Aquí estoy quieta Hey, Marilynn How's that cable connection coming along? Fine, fine Sorry, look I'm busy Only when she needs something Estoy quieta Estoy quieta Ahí, ¿o qué? Ahí, ¿o qué? Uy, pero como puto Como dejas su aire abierto Como de nada Hola, fans ¿Ya? Así, la nada Ok Está bien Qué estupides Qué cosa tan fácil Deberían ponerme misiones así rapiditas Todos los días Pilota Dios mío Me encanta ese carro Imagínate perder la misión más fácil del juego Dios mío Dios mío Yo manejo demasiado bien Te lo juro Igual el carro se detuvo ahí A ver Casi se mete con el carro Aparcado Ahí se me olvidó Mandar algo Acuérdeme Antes de apagar el stream Mandaron Una de esas Esa, por favor Se me olvida Ay El otro pistolero está muerto ¿Cierto? El que usamos en el anterior atraco No Si necesitamos un pistolero Ese era el propio Está picando Está picando vacío La piel Mods Hágale para que Lo sigan Imposible que con 32 de random Me corra el juego Si antes me corría como con 16 Reprocesador Pero el procesador también es nuevo Todo es nuevo Ay, Michael Solito Pobrecita Gas Mi número es Parche Sí, es Iván del modo de historia Ya jugué ese juego de suspenso ayer Zip Terror psicológico es Hola, Juan Ahora se lo que Daré un abrazo Y ya Qué puto Qué De la edad Literal Qué Qué bueno No, la verdad que se muera Michael. ¡Qué asco! ¡Qué asco esa olleja! ¡Qué asco! No, Tracy. Tracy que se va alborotada. Bueno, tengo mi carro intacto. Nice. ¿Qué ha pasado? Ok. Tradición de la brincona. Es que sí, literal. ¡Re! ¡Milo! ¡O Milo! ¿Puedo matar a ese tipo? No me gusta que ese tipo... ese tipo... ¡Vamos! Sí, se nota que está... ...se nota que está súper preocupada. ¡Oh! ¡Eso es mi hijo! Amanda, ven. Tengo una nueva unidad. Tienes que pagarla. ¡Ey! ¡Ey! Amigo, voy a preguntar... ...por que te enseñe a mi esposa un poco de respeto. El carne rojo ha sido bloqueando tu chi... ...as bien como tu tracto digestivo. No voy a ir ahí. Y la voy a acosándose con ese man. Una vez, bien. Michael. Acajalo, por favor. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Más duro! Ay, pero yo no quiero que vuelva con ella. Ya son apatadas. Literalmente lo deja. Se acuesta con otro man cuando quiere. Y después vuelven como si nada. Uy, no. Las mujeres definitivamente son muy tontas. ¿Qué, las mujeres? ¡Él! ¡Michael es muy tonto! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Yoga! Las dos. Las... ¡Literal! No, ya sé. La gente que ama es muy tonta. Sí. ¿Por qué Michael la ama? Y por eso es tonto con ella. Esa gente lo ama. No, no! ¡Mappá! ¡Nosac bajo el castigo! Esa gente tonto con su madre. ¿Qué quiere decir? Pero es Málico de Tracy que quiere algo. Quiere de, hacia atrás, sobre la pena y la remunca. Se quiere regresar con la mano y al que el frío. No. Puede que ayudara con eso. Tal vez deberíamos. ¡Oh! Les voy a preguntarles. ¿Va aquí con tu madre? Eso fue bien, ¿verdad? ¿Qué? Y se van a me acascar, y se van a me acascar ¿Qué? Gracias, Brandon ¿Eso tipo qué? Bien Uy, qué mentira La ceja, la ceja La ceja, sí La ceja, la ceja La nariz también Y la boquita Ay, la oreja Ok El pecho, el pecho, el pecho, el pecho Frente, no se podía dar frente Era el pecho o la espalda Ay, no El pecho, el pecho No, pero no le corto, no Ay, qué piró Uy, no, esa vieja ¿Por qué le trató una guitarra? Es una guitarra Y la mamá se supone que vaya Pero sin el otro tipo, cierto Imposible que vaya con el otro tipo también Pues, gas Gas Siga con el otro tipo Ay, Tracy Ay, Tracy Dios mío, yo manejo demasiado bien Me encanta Te lo juro Uy, sí, qué presa ¿Vieron eso? No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¿Ok? Me encanta que nos estemos Pero no nos desplazó ¡Sí, no no, 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 realmente, robar una barra de liquor Eso puede, como, matar la vida Nice Si fuera suerte pedía el tiempo completo Voy a ver si empiezo a manejar The Over Con eso también Ah, eso también se lo va a comer, cierto De más que sí Uy, no, gas Literal, él no ha estado con absolutamente nadie Ella ha sido la que se ha metido como con todos los manes que van a la casa Antes no se metió con Franklin Mínimo racista, tipa Yo creo que ella se metió con todos los manes que van a la casa Michael, por favor, de parar de matar a gente Michael, por favor, de parar de matar a gente Me y los dos hijos Como sabes? Te matas a gente Y luego te sientes en el cielo Y te sientes culpable Eso no funciona Yo no veo que te Compliando en camino a la banca Chimba de familia Es que es muy grave si se me de con Trevor Qué pecado Trevor Madre lo que era Y por qué el man no habla Qué putas No dijo nada Qué fue eso Qué rayos fue eso Literalmente no le dijo absolutamente nada No, no, por favor, no, no No, no, Michael Estábamos felices solos Ay, no, por qué Gas Es que los psicólogos de la fe, sí No I thought I don't know Like maybe we still had a ways to go You know, like Maybe we need more time Time for what? Time to move beyond screaming at each other That was cathartic Catharsis all over my face Ooh, I got a warm fuzzy feeling Probably just the meds you rated Okay Cathartic All right I just don't want it to be more of the same Now you're the one making the demands No, no, no No demand A veces somos los hombres Siempre aceptando A las mentirosas con nuestros fieles Honestos y bonitos sentimientos Tira Sí Es que no falta la farsa que rolea de hombre He 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 Or the juice guy Or the dog walker Oh, hey He 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 Or Jimmy's third grade teacher Or the trash guy Or dad's proctologist Or the guy that thinks he's Jesus on Vespucci beach Or the hippie bum who thinks the world is ending We're stuck with each other I mean, how do you explain faking our deaths Changing our names All the lying to the F.I.B That monster, Trevor There's no explaining Uncle T Hey, is he coming to the next therapy session? Uy, no. No, yo por qué me bajé. Yo no me quería quedar con ellos. Tranquila, mujer. Yo no soy como... ¿Sabías a qué? Cada vez que yo llegaba a la casa estaba con un man diferente. Literal. Ok. Sigue el arquitecto y toma los planos. La de Franklin, déjela para el final. Pero igual esta no es esa. Tú dices la de la L. ¿Cierto? Ok, ok. Nice, guys. Tengo que esperar a que deje el maletín. No le puedo pegar y agarrar el maletín. Es que no quiero cagarla. Después la cago como en la de antes. Entonces... Sigilo. Ok, ok. Dice que sigilo. Dale. Ay, señor. No te vas a montar en eso, ¿cierto? Efectivamente se va a montar en eso. ¿Me puedo montar yo en el otro, cierto? Sube, sube, rápido, rápido, rápido. Sí, porque si me monto con él, el man se da cuenta. ¡Qué chimba! Ok, a nadie le importa que yo esté acá, literalmente. Absolutamente a nadie le importa que yo esté acá. Me gusta. ¿Qué pasa? A ver. Listo. Fuímonos. Adiós. ¿No se dieron cuenta? Uy, pero es el elevador. Dios mío, rapidísimo. Literal. Uy, Franklin está demasiado poderido. Ya está respirando rápido y todo. Fuímonos, 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 fuímonos. Qué fácil. Qué easy. Vale, dime, Miss. Ese man sigue vivo. Horrible. Oh, ya se volvió cristiano como todos los. Es que es de la semana pasada, ¿eh? No. O sea, después de ese golpe, es el golpe final. El que habíamos dicho que era el increíble guau. Este es el que vamos a hacer para el FBI. Ah, puedes coger dos tácticas. Tácticas. O bombardeamos o hackeamos. Bombardeamos. Bombardeamos. Ok. De noche. Limpio, colocó bombas, explota. Esa es la chimba. Ese me gusta. Ok. Ok. Ahora como es esa. Que putas Bombas Hackers Que escogemos Bombas Hackers Bombas Hackers Ah, si, osea Todos quieren bombas, ok Bombas No, se murió Chad Se murió Chad Gas Toca Chef Era Chef Bueno, se murió Se murió Lo matamos En el atraco El banco En el atraco El banco Lo matamos Era él Vamos a mota Mota Ah, otro O pues Este Chat 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 Es que en oscuros Si Así es como lo quiero Ok Esta vez Escoja buenos atracadores Si no le vaya a hacer caso Alciedito ya crees como la última vez No, no, no No, luego es peor José, créeme Ya lo hice una vez así Escogí al peor Para no tener que darle tanta plata Y el man se atrope... El man literalmente Tenía una parte de la plata Se Literalmente Murió ahí No sé qué le pasó a ese tipo Pero se estrelló Con una moto En un hueco Es que se llama verde Creo Idiota Es cutie A la pisa No, no, pero... No puedo ir con el carro No, no, man El carro de antes Es ese, ¿cierto? Ya, ya le dañé el carro Ya le dañé el carro Listo Easy Es que la camioneta O la conductora Mira la camioneta No gira Mira, mira, no gira Mira, gira Relento Ah, sí Tú me pones Trabajas Rumb, rumb Pero, hablando de accidentes Esos chicos Tienen uno Oh, si solo nos hubiéramos 20 años hace, Michael Quizás no estaría en este desastre Sí, tú y yo ambos, hermano Mira, es un dolor Sé Pero, ¿podrías venir por el estudio ahora? Tengo algo que te gustaría mostrar Sí, sí, estoy acá Buena Dice que excepto manejar Mañana voy a... Ah, no, mañana tengo clases teóricas Mira, tengo clases teóricas Ay, ya quiero empezar con las prácticas Gracias, Paz ¿Qué es eso? Yo, ¿por qué siempre que entro a una cinemática Suena como si... Yo, ¿por qué siempre que entro a una cinemática Suena que explotan cosas y todo, mani? Ay Minimo la película es una mierda No sé La verdad no sé cuántas son teóricas No pregunté Solamente dije Que iba a ir Mi carro Ay, pensé que no me lo iba a nadar de nuevo Listo Sí, la idea es hacer el golpe de una Ay, soy de coca Nice El último me... Ay Sí, lo voy a hacer de una Bueno, igual no me dieron opción Porque me están diciendo lo de la voz A cada rato A cada rato Dos veces Pero no me importa Hola Hola A ver Aquí es plomo Bueno Fingir Plomo Escapar Ok Entro Incendio todo Probablemente me tenga que dar plomo No No, vamos aquí por la oficina No Apuestan, apuestan, apuestan No No, no me incomoda A mí me gusta Que me digan eso El Trevor El Trevor que está parchadito Por allá donde vive él No se aparece desde los chinos Ok Empezamos el golpe Fuimos Yo quito esto Vámonos Por favor Concentrate ¿Qué hacías en Cúcuta? Tienes que vivir Creo Vale, le están dando mucha desconfianza Ah, no No confían Ah, no Sí, yo soy increíble En todos los golpes Todo me los he pasado En 100% ¿Preparados? Ok Entra al edificio Ok Igual tengo que fingir Que soy un empleado Voy a rolear ¿Por dónde entro? ¿Por dónde entro? ¿Por acá? Sí Roleador, roleador Ok Ok Nice ¿Nadie me está viendo? ¿Puedo correr? Ah, las cámaras Las cámaras Las cámaras Voy a caminar nada más No, voy a caminar nada más Porque si corro Voy a quedar súper sospechosa 59 pisos Vale, vale, vale Uy, qué Dios mío Las entradas que tiene Michael Agarró el trapeador Uy, no Chimpa de misión No confían No confían en que Puedo atrapear En serio No confían En que yo pueda Trapear ¿Cómo trapeo? O el trapeo solo Ok Ok Listo Y aquí Ay, no No es que ni eso Es parte de la misión Que se ensucia el trapeador Igual Igual debería limpiar También ese pedacito Porque no me da como ansiedad Eso, gracias Pon la bomba Nice Ok No me quedó nada sucio De que hablas Está perfecto Están Increíbles Ok O sea que toda esta gente Se va a morir Tranquilo Yo lo voy a hacer No te preocupes Disque Disque Con Trapear Con la lengua Uno Empiezo El trapero Misión para mujeres Los hombres No sabemos fingir Cosas 100% Fieles Tira Ok Ven rápido Si, yo soy de Cúcuta Disque Y aparte Está trapeando No entiendo ¿Qué tiene que ver eso? Con ser mujer ¿Me explicas? Pues deberías explicarnos Deberías explicarnos A todos Porque no entiendo Ay, yo sabía Que me tocaba Llevarlo hasta allá Qué pereza Todo tiene que ver Nada No mencioné mujeres Dijiste Y aparte Está trapeando Para alguien Que había dicho Misión para mujeres Igual pueden mover El balde No sabía Fuimos Qué chimba de sala Y esos manzitos Que ya son Ok Le mandó Es que No Es que un pedazo Sucio Limpia ahí Limpia ahí Nice Vamos a llevarnos Esto No, no lo puedo Llegar Voy a limpiar El baño De hombres Come here Michael Tengo que limpiar Eso No me digan Que me van a poner A limpiar Ahí también Ok Lo fingí Perfectamente Me tienen que dar Un 100% En esta misión Ve al elevador Y sal de la oficina Fuimos Eso No mires por la cámara No mires por la cámara No mires por la cámara Porque te Nada Es que si nos hubiera demorado 30 minutos Tal vez Ese es todo el trabajo Del conserje Ir Limpiar Cinco cositas Y ya Increíble Fuimos Fuimos No me importa Fuimos Corre 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 Y yo puedo ver Como explota Corre 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 Ok 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 Y Michael No se va a diferenciar de bombero también Usa el teléfono Para detonar el C4 Yo puedo verte de acá ¡Dios! ¡Nice! ¿Cómo va todo el agua de acá? ¿Cómo se botaba agua? Tranquilos Tranquilos, tranquilos No me preocupen No me preocupen Ya caigo Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡Dios! ¡Qué chima! ¡Vamos, vamos, vamos! Igual quien se monta un elevador cuando acaba de explotar todo Oxígeno Corre, corre, tiene que ser rapidísimo Corre, corre Pero déjame ir de primero a mí Tú no sabes ¡Seis pisos! ¿En qué hijo que está? ¿En el 50 y qué? Acá no No, 53, 53, 53 Aquí, 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 aquí 53 Pasa, pasa Corre, corre Michael Corre Michael ¡Rápido! O es Franklin No sé a quién tengo Ok, voy, 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 voy Te va Franklin Te va Franklin Fuémonos Fuémonos, fuémonos, fuémonos ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chima que se caiga el edificio! Corre, corre, corre Se va a sacar eso ahí Ceder no va, ceder no va, ceder no va ¡Dios! ¿Qué vamos a hacer? Espérenme, espérenme Me dejaron Me voy a poner a Michael Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ay, a quién, a quién! ¡Quítate, quítate, quítate! No, ese más se murió No, por eso está muerto Lo perdimos ¡Lo perdimos! Y le pagué Ah, no, no le pagaba No le pagaba No le pagaba No le pagaba Dios mío Eso es increíble Guau ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No, no, Franklin! ¡No! ¡No! Y ese más como está aquí sin máscara y sin nada O sea, gente que El clavio es un banano No lo veo ¿Esos tipos qué? O sea, yo con oxígeno y todo Y los tipos ahí sí como ni nada Vamos, vamos, vamos Para acá, para acá, para acá Por encima de esto ¿Qué es esto? Qué putas, marica Uy, qué chimba Me encanta GTA, te lo juro Yo amo ese juego Igual no veo una mierda La verdad sí se persiega No sé si ustedes lo ven como yo lo veo Pero yo no veo una mierda O sea, está como O sea, tipo parte De que hay humo Porque acá la gente responde En los comentarios de uno Ok, normal Pero Baja, 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 rápido Más rápido Más rápido Ay, conurría ¿Y yo cómo escribo esa vuelta? Había un pedazo de concre... Muchísimas gracias por la descripción Yo antes lo agradezco mucho En serio, muchas, muchas gracias ¡Ey, ya! Me agarra ese pedazo Ya, por favor Dios mío ¿Cuánto más tengo que bajar? Ese es el pistolero que quedó Es el bueno, ¿cierto? Espero que se murió el malo Tipo, mota Mota es el que me queda Ay, Dios mío No haya muerto el malo Tipo, si no se acaba el plomo acá Listo, fuémonos Nadie se dio cuenta No levantamos sospechas de nada Está la policía Nice Fuémonos Bien Sube, sube rápido ¡Sube rápido! Fuémonos, fuémonos Fuémonos A la golf Esto está demasiado increíble Fácil Tranquilo, tranquilo Que yo lo par... ¿Dónde lo parqué yo? Güeputa, ahora por atrás Uy, me la ha vuelto tan estúpida Fuémonos Pero móntense, móntense primero Móntense primero Móntate, móntate, Michael Marica Marica, lady, para cambiar la música Para quitar la música Por el copyright Te lo juro Te lo juro O sea, le di... Te lo juro que le di flecha izquierda Para apagar la música Por el copyright Porque siempre me salta copyright En YouTube Cuando estoy pasando una misión Y se explotó la hija de puta bomba Y se explotó la hija de puta bomba De mierda Uy, yo no lo puedo creer, marica Qué asco Qué asco de vida Te lo juro Qué asco de vida Definitivamente Le di flecha izquierda Le di flecha izquierda Para apagar la música Qué asco No vuelvo a confiar en vos Marica Esa mierda Pero puedo dejar el camión acá Tipo acá, acá Jamás confíes No confío nunca más Ay, medio delicados Vamos, vamos Mátate, mátate, mátate Tengo que dar esa música entonces Hasta que nos corramos un poquito más Igual tipo no hubieran pagado O sea, eso no fue morir Por mí Tipo morí porque Le di a la izquierda Para quitar la música Uy, es al lado de ese tipo Uy, Gus No fue la primera Usted la acabó de quitar juntos Pero yo no sabía O sea, tipo O sea, tipo Yo lo hice por YouTube Lo hice por YouTube No por otra cosa Tipo eso Eso es prácticamente Como si le hubiera hecho posa Pero no lo hice a posa Uy, balseadito Gas Gracias, Diego Y esa carita Y esa carita ¿Qué enfermedad? ¿Qué enfermedad? Tiene Lesser Aparte de asma Vale le hizo perder 55 Tiene que comer la balseadito Usted es una piruada Es que gordo Y luego voy a revertir Una webcam Y espiar a esas chicas De nuevo Estoy mal, ¿ok? ¡Dame una pausa! ¡Adiós! Pero es que No fue porque No fue porque yo quise O sea, literalmente Fue por Marí Fue porque No sé No sabía ¿Estoy serio? Hey, I just want them to know That now that we did this thing for them And we have the evidence That we did this thing for them And we can all go our own separate ways ¿No? ¡Epa! Well, fuck it You want me to go with your dog? Stay Have fun I gotta do this alone Right now The sooner the better It's one way to look at it ¿Eh? Ok Un besito son Hola No sé cómo pronunciar tu nombre Hola Pero es que fue de la manera más estúpida posible Es que ya lo había pasado Literalmente ya lo había pasado Es que ya me lo había pasado Qué asco Ya lo había pasado En serio Nea, no ayuda a la que estaban robando No, así cuando los ayuda Me dan como un dólar Literal El es de los carros ¿Lo van a matar? ¿Lo van a matar? No Mi película No, mi película Hagan pre- Hagan pre- A ver, hagan pre- Con esa Igual esa es una bada Sí Entonces no, déjenla para la última Toma Espero me dar con los montos del escroto La puedo matar, por favor Díganme que la puedo matar La quiero matar Hagan pre- Todo Todo Vamos a matar a la tipa Vamos a matar a la tipa Por favor Sí ¿Cuál, cuál, 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 cuál Amarillo extravagante El negro está bello, pero amarillo extravagante Para que me vea, para que me vea esa tipa Para que me vea esa tipa y se dé cuenta que lo va a matar Fuimos No me importa, no me importa, no me importa Lo voy a matar a todos Corre Michael Corre Michael Estás demasiado lento Me pasé Play 5 No, mi computador Ok Puedo matar los policías, ¿cierto? ¿La que van a matarlos acá? No sé Ay, gonorrea ¿Qué rayos? Hay una parcera Ay, no, no, no Hay una parcera, no entiendo ¿Qué hace? Ay, Dios mío Yo sabía, yo sabía Algo me tenía que pasar ¿Y sabía qué? ¿Qué piensas hacer? ¿Estás jugando chiquito? Yo sabía Pero no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué está huyendo? Ay, bebé Yo Ay, la mataron Ay, se murió Ay 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 Qué rico Tranquilos, tranquilos Me pude Me pude Me pude Si subo no me va a poder seguir el helicóptero. Se va a estrellar. No me voy a estrellar. Sube, 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 sube. Un disque de volteca miedo. Quiere una volteca. Tiene paracaídas, no sé. Creo que no. Ay, no. Ay, no. No, 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 no. No, 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 no. No, me voy a estrellar. Me estoy cayendo. Me estoy cayendo. Me estoy cayendo. Espero que te tenga paracaídas. Siempre debo tener paracaídas. Siempre tengo que tener paracaídas. Paracaídas. Jeje. Nice. No, pero cae por allá. Cabe por allá porque... Y el avión. Cabe por acá porque... Mientras me van las estrellas. No tenía uno más discreto. Está bonito. Ay, Dios mío, un helicóptero. Listo. Misión superada. Dime misión superada. Nice. ¿Cómo que escape limpio? Gas. Vaya la otra en paracaídas. No, pero es que la otra ya es para el último. Vamos con de las sofas ahora. Voy a caer en esa piscina. No, 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 no